No sé, siento que desperdicio balas disparándole a esas madres. A la mierda. Se nos viene la galaxia encima. Voy a agarrar munición. Ya es justo y necesario. ¡Eso! Me quedé trabado ahí. A ver, Carmine, quítate la chingada, por favor. Esto es para grandes, para gente adulta. ¡Hay que retenerlo! ¡Hay que darle con todo! ¡Dispárenle a la cabeza de cristal! ¿Te acuerdas de mí? Ahora viene lo divertido, idiota. ¡Tú, maldito agujero! ¡Oh, y con lo divertido me refiero a... ¡Ja, ja! Me refería a divertido para el tren Cole, mi amor. ¿Eh? ¿Qué diablos? Cole, no mueras tú también, por favor. ¡Oh, no! ¡Cole! ¡Todos a ese minotauro! ¡Los cubriremos! ¡Miren! ¡No, no, no! ¿Sabes que yo nunca me iría así, amor? ¡Cole! ¿Qué estás haciendo? ¡Consiguiendoles tiempo! ¡Sal de ahí, Cole! ¡Buena idea! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Vamos, vamos! No sentí nada en la muerte de este güey, la verdad. ¡El pedal no baja más! ¡Es imposible ir más rápido! Pero, ¿saben por qué no sentí nada en la muerte de este güey de Cole? O sea, el vato la neta me caía bien y todo. Además, fue protagonista en el 1, el 2 y el 3, ¿no? Pero... Ah, y creo que es en el Judgement, si mal no recuerdo. La verdad es que no me acuerdo exactamente. Pero el detalle es que lo mataron mediante el robot. O sea, Cole estaba dentro del robot cuando murió, güey. ¿Sí me entienden? No se vio. No se vio su muerte. De hecho, cualquiera con un poquito de lógica podría pensar... Que el güey sigue vivo. Dense cuenta de que... Se supone que estaba dentro de un robot. Y lo que hizo el Kraken fue romper el robot a la mitad. Lo jaló, lo estiró, lo partió a la mitad. Y ya. Pero se supone que Cole, se supone que el tripulante... Está en la mitad de arriba. Por lo tanto, puede que Cole siga vivo. Bueno, hackea esa. Ahí viene el castroso este. ¡Hay que resistir! Neta, ¿qué ladilla con esos vatos, güey? Ah, su bestia. Ah, genial. Revíveme, estúpido Marcus. Bueno, vámonos. Delta, ¿qué hacen ahí abajo? Suban todos al muro. ¡Vamos! Carmine, resiste. ¡Ya vamos! ¡Vamos, vamos! Se me hace extraño que no ha muerto ningún Carmine todavía. O sí. Es que ya es una tradición en los tiros. Mira, el cañón Mack. El arma de rieles hay que recargarla con cada disparo. Suban a una torreta y alejen a esos imbéciles. ¡Ya lo oyeron, Delta! ¡Eliminar los rebaños! Muy bien. Es como el cañón Mack de Philo Rich, ¿no? De la última misión. O sea, se parece físicamente y en cuanto a su tonalidad también. Claro, el de Rich tarda muchísimo menos en cargar que esta madre. ¡Moble de Michaela! ¡Mira! ¡No! Ese crack en la neta Ya me hinchó las pelotas Retírense a chingar su madre amiguitos Ya a este vato le apesta la brota bien Apúrate mi buen Carmine Que no tenemos todo el tiempo Disparenle pues a la lengua Mira me la voy a jugar wey Pero presiento que me estoy jugando demasiado Y que esto no va a salir bien Ni siquiera la puedo agarrar Así de pendeja fue mi idea Que ni siquiera me deja agarrarla wey Bueno y la tengo que utilizar yo Ahí de mi que llega a fallar wey ¿Qué? ¿Pero por qué wey? O sea esta madre no me dejó wey Por sus pinches huevos No me quiso dejar disparar O sea así de sencillo Que tengo que alinear los rieles Si me hubieran dicho con que maldito botón hacerlo Te lo juro que lo hubiera hecho Pero me ponen con una puta arma del diablo wey Nuevecita de agencia Que jamás en mi chingada vida he visto Y pretenden que yo sepa exactamente Lo que tengo que hacer ¿Es en serio? Vamos, 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 vamos Déjame usarlo puesta Le quita No mames, ¿en serio? Voy a tener que esperar cuatro veces Para quitarle cada cuerno con un disparo Juego a las amígdalas ¡Maldita sea! ¡Buen giro! ¡Miren las lenguas volvieron! O sea, ese vato tiene lenguas infinitas wey Es un lengua larga, ¿no? Un chismoso No sé, pero a veces siento que soy el único Que les está disparando exactamente En donde se les debe de disparar ¡Otra vez, wey! ¡Fenix! ¡No os muráis, Fenix! Al otro vato sí se lo llevó Su chingada madre, wey Ni quien lo salve Creo que era un Carmine, ¿eh? Ahí está el Carmine que necesitaba morir Lo que todo mundo estaba esperando ¡Maldita sea! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡No! Mierda, ya no tengo cobertura ¡Ah, su puta madre! Si me agarra a mí, estoy muerto, ¿eh? Te los digo Estoy muerto Nadie me va a salvar Estos vatos no les disparan bien ¡Qué! ¡Pinche fast, wey! ¡Qué pedo, cabrón! ¡De nuevo! ¡Mierda, no, no, ahora no! ¡A la garganta! ¡A las amígdalas! ¡Fuego, ya! ¡Oye, imbécil! Sí, presiento que sí voy a tener que disparar cuatro veces, brother ¡Está de vivo, pero sigue vivo! ¡Seguiremos disparando hasta acabarlo! ¡En la samígdalas! ¡A la madre! Me apesta la boca, compadre Lávate los dientes ¡Berf, no se detiene a disparar el martillo con o sin balizas! ¡No puedo! ¡Sin coordenadas de apuntado, los batería a ustedes y a media ciudad! ¿Eh? ¿Qué? ¡Jack! ¡No, no, no, no! ¡Jack! ¿Qué haces? ¡Berf, qué pasa! ¡Jack! ¡Está! ¡Está transmitiendo coordenadas de balizas! ¡Y está anulando mis controles de disparo! ¡Oh! ¡Eres un maldito ingenio! ¡Evergón! ¡El cielo! Adiós, Jacksito Fue un honor, amiguito ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya ven wey, Ramexito no está tan pendejo después de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está claro que de una u otra manera tenían que desaparecer a JD o a Dale. A uno de los dos. No incluir ni a Dale ni a JD porque si no explotaría la cabeza de todo mundo y dirías wey pero como chingados le van a hacer entonces. O claro puede ser también que tomen los datos guardados del Gears 5 de la gente. No pero y la gente que no compró, que no jugó Gears 5, no. La neta tienen un pedote aquí, no sé cómo lo van a hacer. Si es que piensan sacar un Gears of War 6, no lo sé. O tal vez, tal vez se una otra vez el escuadrón antiguo que sea nada más ya Marcus, Cole y Bird. Posiblemente, podría ser, no lo sabemos. Pero bueno, lo descubriremos después chiquitas. Espero que hayan disfrutado de este Desmadrid Show. Y si es así recuerden apoyarlo con su like, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rame Cadenas, esto fue Gears 5 y nos vemos hasta la próxima. Chao.